Tucson Water trabaja para asegurar suficiente agua para el futuro. Celebran la fiesta grande en el oeste de la ciudad. Estos reportajes y muchísimo más hoy en Conexión 12. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión 12, les saluda Dulce Mascareño desde la Universidad de Arizona, donde expone las imágenes de una reconocida artista mexicana, reportaje que le presentaremos más adelante. Pero antes veamos de qué manera Tucson Water trabaja para asegurar agua para el futuro. El Departamento de Agua de la ciudad de Tucson y el Proyecto Arizona Central hacen historia al iniciar las operaciones de recargamiento y almacenamiento de agua del río Colorado. Ahora, este día, lo que estamos celebrando es el recargamiento de más de mil acrepías de agua, que vienen siendo como 136 billones galones de agua, que es una gran cantidad de agua, representando el futuro de Tucson. Por más de dos décadas, Tucson Water se ha preparado para este momento, trabajando arduamente para preparar el terreno y las instalaciones. Ya adelantando muchas décadas más, en los 1990, se creó la idea de construir esta instalación o las instalaciones para el recargamiento del agua del canal Central Arizona Project, o sea, el agua que viene del río Colorado, para mantener un futuro sustentable hidráulico en Tucson. Una visión para el futuro, en una zona desértica donde el vital líquido es preciado. La importancia de conocer y saber más de cómo se desarrollan los recursos en Tucson es que, en primer lugar, somos comunidad desértica. Por definición, es un lugar donde hay escasez de agua. Para más información sobre cómo ahorrar agua, visite la página de la ciudad de Tucson, www.tucsonazeta.gov. Los residentes de la ciudad de Tucson pasearon en bicicleta por la ciudad mientras participaban en un evento internacional. Es llamado Ciclovía y aquí tenemos todos los detalles. Las calles de la ciudad de Tucson se convirtieron en el lugar ideal para ciclistas de la región, gracias a Ciclovía, un evento internacional. El evento de Ciclovía es una oportunidad para que la gente de toda la ciudad pueda caminar en las calles. Vamos a tener eventos hoy de comida, de promoción de programas públicos, de ejercicio y todo el mundo puede caminar en las calles un día, tan siquiera al año. Una oportunidad para ejercitarse y promover el deporte. Promover la salud en la comunidad, que toda la gente pueda caminar, que pueda andar en bicicleta y también enseñarles que es un modo muy bonito de hacer ejercicio, caminar y andar en bicicleta. Ciclovía inició en Bogotá, Colombia y hoy en día es un evento que se realiza en varios países y ciudades de los Estados Unidos. El programa de Ciclovía empezó en Bogotá, Colombia, hace más que 40 años ya. Y se hace también por todas partes de Estados Unidos, en Los Ángeles, en Texas, en varias partes de California. Y aquí en Tucson, más de 100 voluntarios organizan el evento, en el que los participantes de Ciclovía pasean en bicicleta por las calles de la ciudad, vías que están cerradas al tráfico vehicular. La ciudad de Tucson y el sur de Tucson han sido muy importantes ayudando a hacer todo lo logístico del evento. Eventos importantes para las familias, como la de Leonel Romero. Yo digo que es muy importante para que la gente pueda salir y también a ver qué hay más aquí en el pueblo de Tucson. No nomás hay diferentes compañías y cosas que nunca se ven todo el tiempo. Una oportunidad para disfrutar de las calles de Tucson paseando en bicicleta en Ciclovía. La Universidad de Arizona expone las fotografías de una reconocida artista mexicana. Ella es Alejandra Platt y comparte con nosotros las imágenes que captó en su recorrido por la frontera. La reconocida fotógrafa mexicana Alejandra Platt recorrió la frontera entre México y Estados Unidos, capturando imágenes que podemos apreciar en la exhibición Un Mundo Separado por Fronteras. Un mundo separado por fronteras. Our world is separated by borders. Es acerca de un trabajo de la frontera entre Sonora y Arizona en fotografía. Fotografías que tomó en su travesía capturando la ruta de los inmigrantes indocumentados, que lo arriesgan todo por el sueño americano. Lo mío es más humano, más hacia los migrantes, más hacia su vida, lo que están viviendo en esa repatriación en Nogales, cuando cruzan, cuando están aquí. Pero es esta fotografía titulada Leonardo la favorita de Alejandra y ella misma nos confiesa por qué. Para mí esa foto es la más importante cuando me enseñó eso. O sea, me tuvo la confianza de poderme enseñar la Santa Muerte y poderme explicar por qué la traía. Tome muchas, muchas fotografías. Entonces esta fue la que más me llegó. La parte más humana. Una de las tantas experiencias que Alejandra plasma en sus obras, las que le han enseñado mucho más de lo que ella esperaba. Me ha dejado muchas cosas. He aprendido muchísimo, como de mi país, México, como de Estados Unidos, he aprendido muchísimo también. Enseñanzas que atesora desde los inicios de su proyecto, cuando en 2010 empezó su investigación recorriendo Arizona y Sonora. Es Tucson, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, Altar, Sázabe, Hermosillo, Agua Prieta. Imágenes que hoy forman parte de la exhibición Un Mundo Separado por Fronteras en el Museo del Estado de Arizona. Y como ya es toda una tradición, miles de residentes de la ciudad de Tucson celebran la fiesta grande. Y aquí le tenemos todos los detalles. El oeste de la ciudad de Tucson festeja la fiesta grande. Por ocho años consecutivos, la avenida grande recibe a miles de residentes que disfrutan de los atractivos de este tradicional barrio. Oh, me gustaba venir para hacer enjoy la comida, a la gente, mirar a la gente, la música, inclusive a bailar. Al ritmo de grupos locales, así como disfrutar de la comida única de la región, como la que prepara la familia Kukic, quienes debutaron en la fiesta grande con su original receta. Es la primera vez que hemos estado aquí nosotros participando en la fiesta grande. Y estamos muy emocionados para traer este delicioso sabor para Tucson, porque es un sabor que no hay aquí en Tucson. Un sabor que los distingue y por lo que se hacen llamar burguerrito. Es una tortilla con frijoles, con una hamburguesa en el medio, con el chile. Atractivos que disfrutaron los asistentes a la fiesta, quienes como Connie Velázquez recomiendan a la comunidad. Van a aprender que de aquí está México, un rincón de México, que aquí hay de las comidas que usted busque, juguetes, juegos y artesanía también. Un pedacito de México que usted puede disfrutar cada año en la tradicional fiesta grande. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido aquí en la Universidad de Arizona. Para ver más información sobre los reportajes que le presentamos, visite nuestra página de internet www.tucson12.tv Y también síganos en las redes sociales. Hasta entonces. www.tucson12.tv www.tucson12.tv